Señoras y señores, ustedes saben que esto es del grupo Raquín y Ken White. Sí, sí, sí. Tú sabes que yo estuve mencionando aquí que este muchacho del grupo Raquín y Ken White, el jovencito, el más bonitillo, Ken White, pues preñó aparente y alegadamente a una muchacha que se llama Shakira Benítez. Ok, ok, ok. Entonces, pues, oigan esto, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Ken White le ha escrito una carta, le envió una carta a la muchacha. Señores, ¡y yo tengo la carta! Él le escribe una carta a la muchacha. Él le escribe la carta. Vamos a verla. ¡Oh, chinche, mamá! ¡Wow! Vamos a ver la carta, señores. Esto es como de novela. Vamos a ver la carta, mira. Con fecha y todo. Déjame verla arriba. Déjame verla allí arriba. Mira, la fecha de, esto es 25 de enero, los otros días. ¿Ok? 25 de enero. Sí, exacto. Entonces, este, a Shakira Benítez. Héctor, tú eres Ken White. Ok. Empieza. Recibe mis más cordiales y afectuosos saludos. Espero al leer esta carta que te encuentres bien y llena de salud. Es de mi conocimiento que recientemente has dado a luz una niña. Tengo, además, información de que has expresado que la niña ha sido engendrada por ambos. Dicha situación me interesa resolverla a la brevedad posible. Por tal razón, deseo cerciorarme, sin lugar a dudas, de que la niña a la cual nombraste, Kenia, es mi hija. Sugiero que para evitar dudas o malos entendidos nos hagamos las pruebas de sangre o DNA por los tres. La misma pudiera realizarse en un laboratorio que bien pudiera ser de tu elección. Me han informado que la muestra y resultado es determinante para saber si soy el padre de la niña. De serlo, procederé a reconocerla como hija de ambos y reconocer todas las obligaciones y alegrías correspondientes. Estoy dispuesto a pagar la totalidad del costo de las pruebas. Agradeceré, vayamos al laboratorio a la mayor brevedad. Verifiquemos los detalles que sean necesarios cumplir y así continuaremos adelante. Sin más, por el momento, Kenny Vásquez, Félix. Entonces, señoras y señores, ese es Ken White, que está, este, esto es un buen acto. Creo que la muchacha lo llamó y le dijo, no, esto lo vamos a resolver en los tribunales. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Ken White le ha escrito una cartita muy nice a Shakira Benítez, esto que aparentemente no quiere hacerse, no quiere hacerse la prueba. No entiendo por qué. Todavía, digo, entendemos, entendemos que es de Ken White. Claro, claro. De Ken White, o sea. Pero no sé por qué entonces no quiere hacerse la prueba a ella. La verdad que no sé. Para el beneficio de los tres, como dicen. Ha estado, ha estado, este, para arriba y para abajo. Así que, señoras y señores, vamos a ver en qué para toda esta situación. A ver si el padre es, este, Ken White, ¿ok? El padre es putativo. Vamos a ver si es verdad. Eso es así. Yo, 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 yo. Mi uno es. Mirá, mirá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Esto es serio. Pero tú crees que. Esto es serio. Pero tú crees que tú escribirías una carta así diciendo que tú pagas el laboratorio. Y que tú lo pagas todo, tú no pagas nada. Tú no te vas a decir que mi gente. Ay, oye.